Ya estamos junto a Diana Hernández, la conductora del programa Latidos, que se mete aquí por esta misma señal todos los días a partir de las 19 horas. ¿Qué tal Diana? Bienvenida, buen día, un gusto. ¿Cómo está usted gringo? Comenzando con Rosario Flores, la hija de la gran Lola Flores. Decíamos, hoy está de cumpleaños la Rosario, una de las voces más imprescindibles de la cultura española, por supuesto, identificada por todos los amantes del folclore español y hoy cumple 59 años Rosario Flores. La recordamos con un tema que se llama, vamos a dejarlo así, de la voz de León y Torres también, un cubano con quien han hecho un dúo en el año 2019, es una de sus últimas colaboraciones. Buenísimo, lindo, buen homenaje, merecido. Justamente, y vamos a conocer detalles de un espectáculo que estará llegando a Bolivia en unas semanas. El Red León, uno de los musicales más conocidos de Broadway, pues se está montando ya y los detalles los ofrecieron en conferencia de prensa los organizadores. Veamos. Es una bella obra escrita por Tim Rice. Tim Rice es el que ha escrito también el musical de Jesucristo Superstar. Y aquí es muy importante hablar de esta obra sobre su tema, ¿no? El tema fundamental de lo que habla la obra es de que el ser humano está destruyendo el mundo. Estamos en pleno calentamiento mundial. Hay una gran contaminación y no tomamos conciencia de ello. Y de ese entendido es que se plantea Tim Rice para escribir este musical, guardar toda esta naturaleza que está inmersa en nosotros y la respetemos. Porque si no, puede suceder lo que sucede con Scar, ¿no? Cuando las hienas destrozan todo, consumen todo, se apropian de lo natural y al final pues quedan desabastecidos. Y vuelve el orden natural con Simba y vuelve a constituirse. Esa es la reflexión que queremos mandar, que Tim Rice la ha escrito así, la ha pensado así y la ha expresado en el Rey 1. En esta oportunidad, con el Teatro Musical de Broadway, que ya estamos más de dos años desde que hemos empezado a recomponer la compañía, tenemos la oportunidad de tener a grandes cantantes y grandes artistas que se han sumado y son parte ya de la compañía. Les quería presentar a quien está dirigiendo la parte de coreografías, a nuestra querida Haru Beltrán, que ella es la encargada de manejar todo lo que es las coreografías del Rey León. Estamos respetando muchas de las coreografías, pero también Haru, que es una mente creativa, nos está regalando también en algunas de las escenas algo suyo, ¿no? Algo de Haru Beltrán. Tiene una gran trayectoria como bailarina. Después, el día de hoy quería revelar solamente a tres de los personajes que nos van a acompañar el día de hoy, ¿no? Y también en la obra del Teatro Musical de Diciembre. Uno de los personajes que nos va a acompañar en el papel de Sasú, es un personaje muy importante, es el cantante de Prana, nuestro querido Kevin Quesada, que va a interpretar al papel de Sasú, junto con otras dos personas, Mauricio Acosta, que también ha sido ángel en otra oportunidad en el musical de Rente. En esta oportunidad también para el papel de Rafiki, hemos elegido a una cantante con gran experiencia y amante de teatro musical, a nuestra querida Giovanna Angola, que va a interpretar al papel de Rafiki. Y en esta oportunidad del Rey León, lo que hemos tratado de hacer es también apropiarnos un poco. Y hemos tratado de cierta forma bolivianizar algunas cosas, y aquí queremos destacar también en el musical, que es un tema cultural, ¿no?, sobre todo, a nuestras etnias culturales que se encuentran en los yungas. Pero el objetivo de Brodway es también poder empezar a producir nuestras obras de teatro, no bolivianas. El siguiente año vamos a estrenar una obra de teatro original, que es el Cantorcito de los Cien Barrios, y también hay personas dentro de la compañía que están escribiendo sus obras de teatro musical, no solamente las letras y las dramaturgias, sino también la musicalización. Brodway tiene una historia que ha tenido grandes artistas, hemos comenzado en 2013, han estado personas como Lionel Francese, La Miriam Claros, Juan Carlos Arana, ha estado también Claudia Arce, se ha estrenado cantando con Brodway en 2013, y la idea es también fomentar a nuevos talentos que se han sumado, y nuevos, bueno, artistas que la gente, la escena paseña boliviana necesita conocerlos. Les agradezco a todos por estar aquí, los invito a que vengan en diciembre a ver el teatro musical del Rey León, por primera vez se va a presentar el Rey León con música y coros en vivo, y con atresos y vestuarios originales de la puesta escénica de Julie Taylor. Es el 8 al 11 de diciembre en el Teatro Alberto Saavedra Pérez. Y por supuesto, cuando estén más cerca la presentación de este gran espectáculo musical, que además se lo estamos recomendando desde esta primera edición de Noticias de Aviala TV, nosotros tendremos otros detalles, esto fue solamente los primeros informaciones que tuvimos sobre la conferencia de prensa del Rey León, que decíamos llegar a Bolivia, y ahora por supuesto vamos con algunas propuestas para el fin de semana con nuestra cartelera cultural. Tenemos la celebración de los 9 años del Festival Nuna Fest, celebrando casi una década del teatro Nuna, tendrá varias presentaciones hasta el próximo 6 de noviembre, entre ellas una muy especial del artista Richard Bona, y también una puesta en escena que llega a la mano de Alto Teatro. Algo nunca pasa, diario de una ridícula supervivencia, será este 4, 5 y 6 de noviembre, una puesta en escena que llega hasta el espacio cultural El Búnker. Homenaje al dúo Sentimiento, un espectáculo de danza interactiva y homenaje al dúo Sentimiento, llegará este viernes 4, y ayer fue su primera presentación, al Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, a partir de las 19 horas. La Orquesta Sinfónica Juvenil de Santa Cruz estará presentándose en el Centro de la Revolución Cultural, este 4 de noviembre, a partir de las 19 horas. Música en movimiento 2.0 y danza en movimiento, un homenaje a Tarija y a El Chaco, llegará este sábado 5 de noviembre, a la Plaza Tejada Sorzano, a partir de las 15 horas, con la presentación de varias agrupaciones y otros espectáculos artísticos. Música La exposición del 12 espacio del concurso municipal de arte popular Forjando Identidades, se estará poniendo en el Museo Costumbrista Juan de Vargas, que está ubicado en la calle Sucre, este viernes 4 de noviembre, a partir de las 16.30 será la inauguración y estará disponible la muestra hasta el próximo lunes 28 de noviembre. El Festival de Música Coral de La Paz llega con un programa con ingreso libre este 4 y 5 de noviembre, a partir de las 19.30 horas. Hoy estará en la Catedral Metropolitana de La Paz con la presentación de varios coros y mañana, a partir de la misma hora, en la Basílica Mayor de San Francisco, también con varias agrupaciones corales. 19.30 Y Bolivia y mi dulce tradición llega desde el Centro de la Formación de Danza Dulce Bolivia este 4 y 5 de noviembre, a partir de las 19.30 horas, al Teatro Municipal, 6 de agosto. Más referencias en el teléfono que aparece en pantalla. También tenemos la presentación de Wilfredo Apaza en concierto, una propuesta musical con composiciones, arreglos propios y temas de otros autores de Bolivia que llegan en la voz conocido a Wilfredo, celebrando sus 32 años de trayectoria artística. Esto será hoy, viernes 4, a partir de las 19.00 horas, en el Teatro Municipal de Cámara Norma Melo. Y usted me tenía algo. Hoy es viernes y siempre nos tiene algo. Así es, evidentemente. Bueno, invitación de la Videoteca Barba Roja, la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, Alba Tecepe, que están presentando en el ciclo de cine latinoamericano Resistencia, Rebeldía y Revolución la película Historias de la Revolución de Tomás Gutiérrez Alea, director de cine cubano. La exhibición se va a realizar hoy a partir de las 19.00 en el Centro Cultural Simón Rodríguez, que está ubicado en la calle 12 de Obrajes, en la Plaza de la Luba. Reiteramos entonces, hoy 19.00, todos invitados a ver esta producción cubana. Historias de la Revolución. ¿Sí? Será, reiteramos, a partir de las 19.00. Entendemos que el ingreso es libre. Exactamente. Todas las actividades que organiza esta Videoteca, además con todas las embajadas que están colaborando en la promoción del cine independiente, de filmes identitarios de cada una de las revoluciones y de cada uno de los procesos que han vivido estos países, pues son siempre de entrada libre y es una propuesta interesante. Por ejemplo, esta que avisábamos acá es una propuesta que llega desde Tomás Gutiérrez Alea, uno de los pioneros del cine cubano. Además, ya hablábamos hace unos minutos con una banda sonora imprescindible del gran maestro cubano de música, Leo Brauer. Es también uno de los genios también de la composición. Buenísimo. Y hay una invitación, diríamos ya, de carácter internacional. Resulta que mañana se está presentando, se está estrenando, en realidad, en el Teatro Colón de Mar del Plata. La obra Seremos Millones, la película, en realidad, es una película, Seremos Millones, Bolivia, Evo y la Fuerza de un Pueblo, que, reitero, se va a estar estrenando este sábado, mañana 5 de noviembre, a las 19.00, en el Teatro Colón de Mar del Plata. Sí, se trata de una producción llevada adelante por el Grupo Octubre, en coproducción con Ópera Mundi, y, bueno, tiene la particularidad que la música original, la banda sonora de esta película, estuvo a cargo de Gustavo Santaolalla y de León Gieco, dos grandes músicos, compositores argentinos, y, bueno, estamos viendo justamente la canción, la canción que ya ha estado circulando en redes sociales, en diferentes ámbitos, que, precisamente, reitero, es la banda sonora, la música original de Seremos Millones. Se estrena mañana en Argentina, en el Teatro Colón de Mar del Plata, seguramente algún rato estará llegando por acá. De momento, ¿no es cierto?, ya para cerrar este instante, pues agradecerle a Diane como siempre por su trabajo, por su compañía, pues vamos a irnos a un corte con este video. Gracias, Diane, nos reencontramos el lunes. El lunes, nos vemos tempranito. Claro que sí, muchísimas gracias. Bien, vuelvo al principio.